¿Qué onda señores? Sean bienvenidos al primer video de Navidad. ¿Y cuál es ese video? Poniendo el árbol navideño del año pasado. Sí gente, ustedes saben que los árboles duran bastante, los arbolitos de Navidad. Así que nosotros aquí lo tenemos. Esas cajas están algo hechas leña, pero aquí están los adornos también, las chibolitas y todo eso. Y yo creo que aquí adentro también están las lucecitas que son como amarillitas. Uy, perdónenme, que ando mal, un poco mal de la garganta. ¿No nos tomamos el agua? ¿El agua? Sí, ya no, sí. Andamos un poquito mal de la garganta, pero aquí está mi linda novia. ¿Se acuerda cuando pusimos el árbol el año pasado? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? ¿No costó bastante? Un poquito. Yo siento que no costó, vamos a ver cómo nos va ahora. Ustedes, yo me acuerdo que la helen se cayó allá, así para allá, porque lo vamos a poner aquí, ve, pegado a la ventana. Y hoy no me has puesto música de Navidad, ni ambiente de Navidad. ¿Ahorita no he abierto la ventana? No, es que ahorita no he abierto la ventana, ahorita no lo he abierto. Ya la voy a abrir para que vean cómo está nevando allá afuera. Para que la gente vea que estamos... Sí, sí, sí. Sudamos hielo, ve. Así que, puchica, solo sudas y ya se descongela. Uy, ya se descongela. Así que vamos a comenzar, les voy a enseñar. Aquí tengo, obviamente, cómo vamos a gastar para más... ¿Cómo se llama? Algo de los navideños, pues aquí tengo dos. Y me voy a gastar otros 50 dólares. Porque así, gente, las cositas navideñas son bien caras. Me acuerdo que hace tres días que tengo, el año pasado. Puro huevo de toro. Pero ese es uno, este es otro. Los huevos de toro. Están bonitos. Ya no me acordaba, el dorado es. Miren, el dorado, si hay pelotitas dorado y plateado, lo hicimos el año pasado. Hoy le vamos a poner cositas más rojas. Pelotitas más. Miren, yo creo que aquí está la cosa roja. ¿Qué? No, no. Un nombre solo de este color, ¿eh? Sí, solo plateado y dorado, es que así la quería el año pasado. Vaya, pero... Y ahora le ha metido cualquier rojo. Rojo. No, lo mismo, le vamos a poner eso, pero también le vamos a poner cosas rojas. Rojas. Los trabajadores del Dollar City, no me dijeron, no, no sé. Pero yo supongo que... Pero si es bufanda, te dijo la muchacha. Ajá, así que vamos a sacar el árbolito. Uuuuuh. Pero es más la de abajo, ¿sí? No. Yo creo que sí, es la de más abajo. Hay varios. Esto es con el de arriba, ¿no? Ajá. Sí, vale. Está nuevo ese árbol, el año pasado lo compré. Apenas voy a poner de abajo. A ver, ¿qué sé? Que abro ya. ¿No fue? Ajá. Y aquí está la base. ¿Qué? Si vieron el video del año pasado, es que me estafaron. Compré un árbol de dos litros, y me guíen los de uno... Sesenta. Sesenta y cinco, parece. Y la verdad es que a mí me da 70 porcito esto. ¿Y dónde está? ¿O perdiste? Perdí de una hermana allá. ¿Qué es lo que se me pone el punta porcito? Tal vez no queda... Chueco. Chueco, ajá. Así que, lo voy a armar así. Esto es súper fácil, mamá. Estíralo, pues. Los dos. No, va. Sí, ahorita... Sí, pero quizás no voy a estirar. Oiga, los puedes dejar. Ay, maravillé. Chaco, sacame loco. Ay, sí, sí, esto es hierrito, ve. Ay. Fíjate. Sí, mirá, el cincuento te agudo. Mira, aquí está, ve. Un árbol como rarito, se mira. Mira, fue bien chiquito, se mira. Yo soy de 1,75. Pero, je, vos, más chiquito que vos. Vení a ver hasta animalitos, a uno atrás, aquí, mira. Vení a ver. Mira, a ver qué es, ve. Una boca. Ay, cuácatela. Vaya, así que lo vamos a descender. Miren que yo lo miro más pequeño. El año pasado lo miraba grande. Me dijeron, te vendo un arbolito de Navidad de 3. ¿De cuánto me dijeron? De 3 metros, va. No cabe aquí. El otro año lo vamos a poner, lo de 3 metros. Ya se me olvidó quién te dijo. Por eso ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. Pero no sé. Lo tiene que estirar bien, je, porque. Para que se mire grande. Sí, porque. Se mira ya, ¿eh? Se mira. ¿Está viendo más o menos? No mucho, ya vas a ver después aquí todo peludo, pelado de algunos lados. Esta la tienes que hacer un poquito más para acá, mira. Para que te apetece, pero igual. Yo creo que estas se van por mirar. Pero si se mira bonito así como. No sé dónde esté trabajando. Es que vos no las vas a arreglar. No, por eso, es que ahorita solo nos vamos a reclamar. Hemos perdido las luces que por el año pasado eran como 3, cuerdas. Y eran amarillas. Sí, eran amarillitas. La puerta es blanca, pero las lucesitas amarillas. Mira. A estos árboles te dicen estilo pacha, lava pacha. Sí, porque estos volados son como los que se ocupan para lavar la pacha. Ajá. ¿Vais? ¿Vais? Qué bonito, mira ahí, ves qué grande. Vete. Felíjense. Vete. Aquí, lo que pasa es que, desde aquí, se le tiene que ir haciendo como, como así. ¿Ves? Arreglado esto, que aquí tiene gran espacio. ¡Ay, no! ¿Qué? Ajá. Vaya, ahorita ya es miravillante aquí nomás, miren, gente. De aquí ya no. Pero ahorita. ¿De dónde no se mira bien? De ahí gran hoyos, le miramos. Ah, pero es que ahí hay dos. Ajá, de ahí. Ajá, la te vas o la vas a arreglar, ¿verdad? Sí. Porque se la te vas, pero se mira bien bonito. Y la estrella, ¿la tenés? Ajá. No me has puesto dónde metí esta bolada, pero sí tiene que estar, porque era como, usaba, la estrella usaba batería. Ah, sí, era amarilla, parece que la estrella era amarilla. Ah, sí, amarilla, era amarilla. Obviamente la estrella, la vida real, son amarillas. Ah, no hay rojas, pero para los árboles blancos se usa rojas. No, yo digo, es una vida real, ¿será parciales o amarilla? No. ¿O no? No. Qué color son. Ajá, bien. Bueno, entonces vamos a terminar de arreglar el árbol, ya para no vayamos a poner las lucesitas y vamos a seguir grabando. Bueno, y aquí ya tenemos el árbol. O sea, mira algo chueco de allá, pero esa es la parte que va a quedar atrás. Y miren, 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 este gato ya anda ahí. ¿Qué tú andas haciendo? Viendo ya las bolitas para jugar. Pero bien, si no nos dejan el árbol en paz, no vamos a tener que quitar los gatitos. Que jueguen con estas pelotas o algo así. Entonces miren que ya comenzó a nevar, gente. Nosotros tenemos una bonita vista al bosque de pinos. Ya comenzó a nevar, está nevando. Abre la ventana, pero mucho se va a pasar el frío. Así que no. No, pero es que ese es el bosque, mamá. Es la ventana. Vaya, le vamos a comenzar a poner los... Los adornos, miren. Aquí ya encontramos las cuerdas. Primero van las cuerditas. Ah, sí, sí. Estas nuevas se le tienen que poner, le tenemos que poner estas. Paró de nevar. Ya dejó de nevar. Ya sé que van a pensar que es una pantalla. Pues esa es una ventana, no piensen mal. No, ese es un gusanito que le pega a la ventana, al vidrio. Vaya, vamos a comenzar a ponerle primerito las luces, primeramente. Vaya, vamos a rogar a Dios Todopoderoso en nombre del Padre. Que esté buena la vida. No, si está buena, ya las probé. Miren, miren qué bonitas. Todas son amarillas. Este ritmo me gusta. Ay, a mí me marea el ritmo. Vamos a ir hasta Salvador cuando pongan el árbol más grande en Salvador. A Salvador de Amor. El árbol es chivo y sí se llena. Venga, me está llenando los males. Vamos a comenzar por aquí. Yo siento que las luces son las primeras. Dice que él es experto en poner árboles, así que. Yo soy experto. Ya he puesto como cuatro años consecutivos. Se ha tomado una gran parte. ¿Y solo vos los has puesto? No. No, mi micro vio. Fue de frío. Y nos ha quitado. Ya comenzamos a hacer tres bolas. Mira. Pero no le vas a poner los tres bolas de las luces. Bien, pa. ¿Cómo las tres bolas? Las tres. Sí, las tres cuerdas. Creo que ha estado para hacer falta. Aquí no se mira ahora. ¿Por qué? Muy oscuro está allí. Sí, pa. Yo le dije a la Eileen que pusiera ahí a la lucesita, pero me dice que ya no puede. Que lo ponga el experto. Yo le dije, sí, es cierto. Porque en la casa de la Eileen no ponía. No ponen abajo. No, solo el año pasado parece que pusieron. ¿Es que hay árboles? Aquí si no hay árboles en la casa, no hay navidad. Mejor nada. Mejor me voy a cerrar al cementerio. Chao, tío. Vaya, vamos a poner otro. Para mí, gente, yo no sé cómo se llama esto que se le ponen. Yo les digo bufanda. Andábamos buscando allá en el Dollar City y nos decían, no, no sabemos de eso. Pero era largo. No traía nada, digamos, como para hacerle coladito. Entonces nosotros andábamos como presionando con la chorita que ya teníamos el año pasado. Que quedan bien, la verdad. Que quedan bien. Mira, ya andan cerrando los regalos. ¿Sólo esta bufanda lleva? Sí. Agárrala de ahí. Ya solo esto. Vamos a ponerlo todo yo solo ahorita. A ver qué tal lo pones. Vamos a ponerlo. Ah, sí, de un solo. Ajá, para después. Yo vine poniendo las cositas. A ver qué tal lo pones. miren así quedó esta cosita la bufanda y aquí ya le comenzaron a poner ¿cómo se llama esto? chibolas el año pasado solo le pusimos así plateadas y doradas pero ahora también le vamos a poner rojas, pero solo compramos como 6 rojas, no, 12 rojas son de estas hay rojitas también pequeñas hay tres estilos esta brillosa la otra lisa esta con relieve y esta mate así que voy a inaugurar poniendo esta esta la vamos a poner al último, estas son bien bonitas ¿cuáles? como sea siento que todas las chibolas hay que ponérselas ya vaya ah pues pongámosle primero estas pongámosle estas primero todas las viejitas que ya estaban porque entonces vamos a ponerle primero todas estas entonces y de último esta me dijo mi novia eso no sirve me dijo así que se la quite miren son 12 nada más nuevas que compramos de esas rojas así que vamos a comenzar a ponérselas ¿cuál? esta esta es dorada es un dorado mate digamos no brilla así que vamos a comenzar a ponérselas esas usted se las va a poner usted solita va bueno vamos a ponérselas ya se la perfecta Gracias por ver el video. Y así quedó nuestro arbolito, nos tardamos como 20 minutos quizás en ponerle todas las cosas. Yo vi ahí en cámara rápida grabamos pero nos tardamos como 20 minutos. Se miran chivos fíjate, las esferas rojas grandes. Se miran bien chivas porque no tienen de un solo tamaño. Y el año pasado ese fue el problema que solo teníamos de un solo tamaño. Las esferas. Pero el arbolito el año pasado quedó chivo. Sí quedó chivo pero yo sentía que le hacía falta algo y era más rojo. Miren no ha terminado la tormenta, Dios mío. Están nevando todavía. Y miren las manos, las tenía bien. Miren a mí no me gusta andar sin... Levante los pies. Por un ratito andaba descalza, miren. Miren. Sí me quiere comprar fotos de tía Chusco. Ahí tengo. Ahí tengo. A dólar cada foto. No pero sí, se mira bien chivo. Y ya solo le vamos a estar... Bueno, mi querida futura esposa. Aquí de este lado no tiene, miren. Le anda poniendo los bastones estos, miren. Ahí están los bastones, miren. Que no se le miran casi. Pero ahí andan. Ahorita le vamos a terminar de poner los bastones. Y por último le vamos a poner la estrella. Que tenemos que ir a comprar unas baterías. Porque no tiene. Y aquí se mira algo oscuro. Porque esa lámpara no sirve. Pero ya vamos a terminar. Ah, y le falta la alfombra también. Ahí está, ve la alfombra. Ahorita se la vamos a poner. Bueno gente, ahorita le vamos a poner esto que ya... Tiene como tres años de tenerlo. Desde un día que pusimos el árbol de ahí afuera. ¿No se puede? Ajá. Entonces miren. Dicen Merry Christmas. Que para los que no saben, dice... Es... Uh, huh. feels good. The berry chicken. Recién navidad. Ah! No, no sé qué significa. Merry Christmas. Mirá. ¿Cuál es navidad chicas? Uh-huh. ¿Cuál es navidad? Mirá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Me va a ver ahí. Sí, es así. Y ahora vamos a poner la pavio, ¿qué es esto? Vamos a poner el agua. Salud. 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 Aquí es donde mi cabello va a poner un regalo para mi, de 1% tuve la reclamina. Y usted de 400 me va a poner a mi? No, de 500 pesos. Salud. Salud. Vaya bien, así quedo. El buradito de Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Ahí está, ve. Falta lo más importante mi amor. La va a poner usted. No, la va a poner usted. Vaya. Ahí está, ve. Qué bonito se mira el buradito de ahí abajo. Mira, un pertenece igual que yo tenía. Te grabo, ahí está. Vamos a ponerle estrella ahorita. Ahorita solo la vamos a poner porque tenemos que ir a comprar unas baterías que lleva aquí. Pero así algo si se mira. Se mira más encendido con las baterías. Se mira allí. Se mira bien, ve. Se mira bien. Vamos a ver cómo las pones. Vamos a ver cómo lo pones. Vamos a ver cómo lo pones. Vamos a hacer la encendida del árbol. El x5 está grabando. Sí. Vamos a hacer la encendida del árbol. Espera, ¿cómo hacerlo? Tengo miedo porque los gatos aquí van a andar en la noche. Vaya señores, vamos a hacer la encendida del árbol ahorita. Y ellos miran los gatos. El x5. Uhhh. El x5. Este timeline es muy grande. El x5. El x5. Este dormido. El x6. Los gatos. El x5. El x5. El x5. El x5. El x5. Ahorita vamos a sentar la estrella, correcta 1, 2, 5, 4, 5, 2, 1, GO! Walmart? Sí, alumbró bastante. Completos de miración. Ahorita le vamos a hacer unas tomas para que lo vean. Tanta chip de enero para hacer otras cosas. Ah, ya exclusion Чla de metal emинаres. Estar al disparo de los daños. Te dasa robó al desăn didno. No me esteja suena miente. Un tipo de сначала para su agua. Harapen las 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 revistas mucho, hasta que la nova no tele. Pasamos de pie ellemente. bueno señores este fue el vídeo de poniendo el arbolito así nos quedó y si nos preguntan por qué no pusimos tan pronto el año pasado lo pusimos como el 25 de noviembre algo así a finales de noviembre entonces hoy lo pusimos más luego porque tenemos cosas pendientes o sea vamos a estar ocupados así que mejor decidimos ponerlo antes que después estar apurados poniéndolo así que así quedó el arbolito mi novia se anda bañando ahorita por eso se fue porque poniendo estas cositas que esto era por eso nosotros lo cortamos para que nos alcanzara porque sólo trajimos 2 nos llenamos todo de brillantina y eso pica gente ahorita me van picando las manos así que por eso ella ya se fue a bañar y así quedó denle like allí al vídeo suscríbase al canal de mi novia que aquí en la descripción va a estar de la ley ya huele a navidad decimos nosotras y que nos vemos en el próximo vídeo no 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 no